¡Fiona! 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 ¡Qué horror! Creo que no nos escucha el pichoncito. ¿No crees que ya has interferido bastante en su vida? Yo solo quería que fuera feliz. Y ahora puede serlo. Mira, tesoro. Por fin encontró al príncipe de sus sueños. ¡Pero mírame! Mira lo que yo hice por ella. Lo que yo hice por ella. Es hora de que dejes de vivir en un cuento de hadas. Ella es una princesa. Y tú eres un ogro. Eso es algo que ninguna pose no podrá cambiar nunca. ¡Pero! ¡Yo la amo! Te, 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 te. Si en verdad la amas, déjala ir. T Recorrer. Voy a hacer música de una gran parte. ¡Gracias, chias, chias! Measc Hotchip.